¿Qué tal? Bienvenidos otra vez aquí a de todo para todos con Betty Gold y bueno pues hoy vamos a hablar de algo rico que son las fragancias de Madame Chantal y para ello nos acompaña María del Socorro Gómez Gómez sí y ella es directora de la empresa bueno de aquí de la región de Aguascalientes de Aguascalientes sí de Madame Chantal ¿Cómo estás? Muy bien muchas gracias muchas gracias Betty muchas gracias por estarnos acompañando por hacernos esta entrevista. Ay muy pues yo estoy contenta de que hayas aceptado esta entrevista ella vamos a hablar primero de lo que son las fragancias ustedes me conocen por otro canal donde yo ahí hago reseñas de fragancias sobre todo de catálogo y de este de este tipo donde son más fácil de conseguir para quienes luego se les hace difícil conseguir perfumes carlos ¿No? Ajá. Entonces a mí me gusta presentar perfumes de calidad entonces es por eso que le quise eh pedir a Coco Coco ¿Te puedo decir? Sí dime Coco claro que sí. Eh que nos hablar un poquito de lo que son las fragancias de Madame Chantal. Cuéntanos de ella. Mira yo te voy a hablar nada más un poquito de lo que es la empresa y de ahí partimos con la fragancia. La empresa es un Madame Chantal cien por ciento mexicana. Está ubicada en los Reyes La Paz y nosotros eh distribuimos la empresa la fábrica la distribuye son perfumes originales como te comenté hace un rato sin que son repetitivo es en marca mexicana ¿Sí? Perfumes en donde no somos clones no somos este copias luego nos dicen es que tú eres un clon no los clones son botellas iguales ¿Verdad? De una misma marca. Nosotros tenemos un envase original viene sellado no hay forma de alterarlo y manejamos lo que tú encontrarías en Liverpool en Suburban Sam's como lo que ese es One Million que es este una tendencia de Casa Paco Raval. Sí hasta Paris Hilton o lo más nuevo de Mochino de Agua del Gio Christian Dior a etcétera. Sí también la empresa tiene sus propias tendencias manejamos unos este perfumes que se llama mujer irresistible eh mujer inolvidable o woman rose caballero tenemos montana y tenemos gala la empresa como te comenté somos tal cual una empresa de cosméticos manejamos también una línea de nutrición pero nuestro fuerte ha sido siempre la perfumería es por lo que nosotros nos nos distinguimos por lo que nosotros nos conocen. Es digamos con lo que empezó la empresa. Prácticamente prácticamente se fue desarrollando y fueron agregando este los demás productos. Ajá. Por decirte algo tenemos desodorantes de la misma marca del Siki One tenemos cremas que también son Siki One pues para que tenga tu cuerpo el el mismo aroma ¿Sí? Ajá. Es el mismo aroma de los perfumes. Exacto. De ahí encuentras tanto en dama como caballero por ejemplo el Polo Sport desodorante en rolón Polo Sport tenemos lo que es este Siki One como te comenté también el rolón dama y caballero crema perfumada dama del mismo aroma. Eso es lo que nosotros nos dedicamos a manejar. Los las fragancias son todas perfumes o también son agua de colonia o. No. Toilet. No, no manejamos nosotros. Todo es perfume. Todo es perfume. Si no manejamos ni agua de colonia ni agua de tocador o EU de colonia o EU de toilet. Ajá. Puro perfume ¿Sí? Ajá. Tenemos perfume entonces tiene una fijación de ocho a doce horas dependiendo tu pH. Eso te apunta. Muy recomendable. Ajá. Muy recomendable la verdad. Aquí este yo me he encontrado clientes que me dicen es que yo fui a Liverpool y este pregunté por el el perfume de me dicen así porque pues es lo más común del pirata del Caribe. ¿Lo tienes tú? Ah sí claro lo tengo así. Conmigo se llama salvaje. Ah ok. El salvaje. El salvaje. Ajá. Ah yo se los demuestro lo este lo lo perciben el olor y todo y me dicen huele igual me lo daban en dos mil ochocientos. Ah conmigo lo tienes en quinientos pesos y es el mismo aroma a la mí. Prácticamente estamos a la par eh no pues que somos igual dos pero estamos a la par. Si ellos tienen por decir números un veinte por ciento de fijación nosotros manejamos entre un dieciocho y un veinte. Ajá. O sea somos perfume. Ajá. Literal. ¿Tienes aquí el salvaje? Ajá. Por cierto ¿No? No lo tienes. No lo tengo aquí a la mano fíjate. Para olerlo medio. Lo dejé en el carro. No sé si dejé el salvaje en la bolsa azul. Ajá. Este sí no aquí tenemos algunos aromas como como lo que es igual que sí. No mira así está yo este cual. Ah así está. Lo puedo oler. Sí claro que sí. Ah qué rico. Con confianza. Fíjate y qué bueno que comentas sobre este perfume. Yo cuando salió cuando estaba la plena demanda de Johnny Dito. Sí. Entonces fue un boom entonces una una tía vende perfumes originales. Ajá. Entonces yo me fui con la pinta y dije ah le voy a comprar a mi esposo para que huela don Johnny Dito. Y ahí está que cuando lo olí y todo dije no o sea no me convenció ni que fuera original. El olor sí es rico pero no me convenció que fuera original. Ajá. Entonces ahorita ya comparando nada que ver o sea la concentración que tiene este. Sí. Es muy distinta y da obviamente el aroma. La verdad eh. Ajá. Te digo que muchos clientes van y primero checan más que nada aroma y precio y luego vienen para ver si lo tenemos. Ajá. Te manejamos desde un aguadillí, un pulosport, un psiqui igual. A veces no traemos todos a la mano pero algunos. Ajá. Sí los tenemos. Así es. Ajá. Los precios. Aquí lo voy a dejar. Los precios que manejan en los perfumes aproximadamente de que más bajo y el más alto. Tenemos un tenemos un precio de cuatrocientos veintiocho pesos. La este la empresa siempre apoya a sus distribuidoras. Entonces tenemos el precio de cuatro veintiocho si tú yo te vendo a ti un perfume en quinientos pero me vas a decir y si me lo puedes dejar un poquito un descuento ok te lo voy a dar en cuatro veintiocho pero no lo estoy poniendo yo esto viene en un catálogo que lo avala eso es para que haya un margen y que no se piense que tú más barato hace el producto o que tú das un descuento que no deberías de dar sí. Ok. Entonces eso es lo que va cuatro veinte ocho y quinientos. Esos son los de cien mil mililitros pero tenemos tendencias chiquitas que ahorita no las traigo de bolsillo. Puedes tener el amor amor en bolsillo y el amor amor en tu casa. Así es. Las presentaciones son de qué? Cuántas mililitros? De cien. De cien mililitros. Todas. Tenemos de treinta y de cincuenta. Ah muy bien. En dama. Manejamos una línea de de este de bebé, de niña y de niño. Ah. De bebé abarca lo que es crema, talco, este shampoo. Ajá. Y loción. Ok. Y bueno, yo le pregunté acá atrás, Bambalinas, si podía hacerte la pregunta sobre la comparación que hay o que hacen mucho sobre Madame Chantal y French. Ok. Eh tú que consideras que pues sobresale la marca de Madame Chantal a French. Lo que pasa que Madame Chantal sí son aguas, o sea, ya se manejan esencias que ellos mismos preparan. Sí tienen las esencias parecidas, pero ellos las preparan, entonces ahí ya no viene como que el perfume sellado con la concentración que debe de tener. Son buenos como cualquier marca en el mercado, ¿Sí? Igual que las demás empresas, pero la diferencia es esa, que el perfume viene sellado, envasado desde desde fábrica, no es abrirlo y prepararlo. No se contamina. No se contamina, viene completamente porque el hueso tiene mucho que ver en en la proyección y en lo que es el perfume. El desenvolvimiento del perfume. Viene puro el perfume. Ajá. Si lo puedes recomendar con mucha confianza. Ajá, muy bien. Y bueno, ya no estás comentando que en sí lo que es Madame Chantal es un negocio. ¿Cómo se pueden inscribir o cómo pueden contactarte o bueno, primero háblanos de cómo se pueden meter. Ahorita tenemos un un kit de ingreso donde te regalamos la membresía. Yo siempre se los comento a las chicas, es que luego muchas preguntan, es que es invertir. Pues sí, como inviertes en tu membresía de Precious, de V&A, de diferentes marcas. Aquí inviertes mil novecientos, te damos seis perfumes, ya sea dama, caballero, pueden ser tres y tres o completos, pero aparte te estás llevando un regalo, como una vajilla, como un cobertor. Aquí no les damos producto. En otros lugares te venden un kit y te regalan a diez, cinco productos o diez extras, ¿no? Aquí con nosotros no, aquí con nosotros te vamos a regalar, está a dar un regalo extra, coberto o rojilla, o va dependiendo. Tenemos regalos de reclutamiento, regalos de reclutamiento de una batería de un costo de cuatro mil ochocientos por invitarme tres chicas. Tú te ingresas con mil novecientos. Te llevas tu kit, te damos oficina virtual, te damos papelería, y de ahí tú puedes ingresar a quien tú quieras, empiezas a comisionar. Ahorita te puedo decir que haciendo comparativos en lo que es comisiones, somos la mejor. Ah, ok. Somos la mejor. Donde empezamos ganando desde trescientos dieciocho por tres chicas hasta mil pesos por veinticinco. Y en ningún lado por veinticinco chicas te pagan mil pesos por pedido. Madame Chantal, como es una empresa cien por ciento mexicana, su lema es generar riqueza y compartirla, y eso hace que apoya el desarrollo este de todas las familias mexicanas. Ah, muy bien. ¿Y qué requisitos se tienen que tener para inscribirse? Solamente su IFE y su comprante de domicilio. Se contactan directamente este conmigo, les llamo, hablamos, hacemos una cita, voy ahí mismo por medio de mi celular, las doy de alta. Les doy su número de usuario y contraseña, y se les hace la entrega de su producto. O esperan a que la empresa se los mande a su domicilio. Ah, porque ¿qué crees que tenemos con esta nueva modalidad? Tú inscribes chicas de cualquier parte de la ciudad del país, más que nada, México, Guadalajara, Monterrey, y todo a su domicilio, con regalos y sin costo de envío. Y la inscripción puede ser en línea. Exacto, exacto. Entonces, si ustedes no están viendo de otra parte del país, este, que no se aguas calientes, bueno, se pueden contactar. Ahorita nos va a dar sus redes, y también voy a dejar yo los enlaces directos aquí abajito del video para que ustedes puedan contactar, y ya saben, también en mi página y demás, ahí voy a poder poner eventos y cosas relacionados a lo que es Madame Chantal, en sí, en lo que es el grupito de Coco Coco. ¿Cómo se dice grupo o qué? Red. Ah, sí, red. Entonces, yo les voy a dar mi número de teléfono, y ya me estaré contactando con Betty, para darle lo que es mi Claro que sí. Mi usuario y mi contraseña. Cuatro cuatro nueve, cuatro cuatro ocho, quince cero dos, estamos en Aguascalientes, pero yo visito lo que es Calvillo, Rincón, Cocío, Loreto, bueno, andes en todo el estado. Municipios, yo voy a cualquier municipio, hasta Jalpa, Tabasco, Zacatecas, San Luis, X. ¿De dónde voy? Estoy en Guanajuato, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, por si alguien de Dolores Hidalgo me ve y ocupa que le lleve perfume, porque le interesó el producto y cómo se inscribe, y cómo va a ganar, aquí estamos a su a su disposición. Ok, y fíjese que ahorita llegué, y están en una reunión, ellas, ya no están viendo así como que. Pero me llamó la atención, se les da capacitación constante, por eso están aquí, ¿verdad? Por eso están aquí, por eso están aquí, porque se les da capacitación, de hecho, viene nuestra directora regional de Zacatecas, y ella nos apoya con lo que es la capacitación. Ay, muy bien, pues ya lo saben, si ustedes, una, si quieren también ser, más bien, inscribirse para tener sus propios perfumes, porque luego también eso es padre, ¿no? Es como tu membresía. Poder conseguir perfumes, pues, a mejor precio, entonces, muchas se registran para poder comprarse. Exactamente. También es una opción. Exacto, sí, exactamente. Entonces, quedamos a sus órdenes, a su disposición, y próximamente les comparto con Betty, mis redes sociales. Sí, muy bien. Y bueno, pues, aquí Coco nos hizo también el favor de traernos un regalito, ustedes saben que estamos apoyando a los niños del Centro de Estudios Diferenciados, y ella nos trajo un regalito para uno de los niños de ahí, entonces, muchas gracias, ¿para niño? Es para niño. Niño, muy bien. Es para niño, de de ocho a diez años, puede ser de diez años, ¿sí? Pues muchas gracias. No. Van a agradecer mucho los niños y también las maestras del centro, y bueno, pues, yo también te agradezco la entrevista, y te seguramente hay quienes están interesadas de entrar a Madame Chantal, te van a agradecer esta información. Muchas gracias, Betty, y gracias por tu apoyo, ¿sí? Y estamos en contacto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más que luego te voy a pasar algunos datos de de mis compañeras, sus teléfonos, para que también la gente que se quiera contactar con ellas. Claro. Puede ser conmigo y puede ser con ellas. Muy bien, claro. Bueno, pues, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Madame Chantal, la mejor opción.